Preséntales a todos los que están en la transmisión multiplataforma de 107.1 a la Z como Chilanga, a nuestra bellísima, talentosísima y exuberante Nicole Padilla. Nicole Padilla nacida en Dallas, Texas en el año, ¿sí puedo decir Nicole? No, yo creo que sí, ella no importa. En el 2001, la verdad que bien contentos de estarte saludando Nicole, muy contentos. Sabemos que eres, por ejemplo, de papás que fueron nacidos de Guerrero Tierra Caliente. ¿Eres guachita, verdad, Nicole? Sí. ¡No se agüite, guache! Eso, sígueles, sígueles diciendo quién es. Bueno, fíjate, el gusto y el amor por la música corría por sus venas. No, y corre por sus venas, se le nota. Talento heredado por su abuelito y tíos, que con el apoyo de sus padres que tanto han sufrido, ha podido desenvolverla en la conquista de su sueño. Hasta parece que estás declamando como a Chilanga, hablas bien bonito, muy claro y tu dicción me encanta, eso es lo que más me gusta, tu dicción. Una niña inquieta, alegre, que disfrutaba ver videos musicales de aquella pequeñita, con cursos de canto y baile a sus 10 años. Ok, ya, suficiente, que nos lo cuente ella mejor. ¡Bienvenida, Nicole! Oye, Nicole, ¿dónde estás? Oye, Nicole, ¿tás encerrada en el baño, en un cuarto? Veo una puerta ahí al lado tuyo. Pues, ¿dónde estás, corazón? Estoy en mi cuarto. Oye, ¿estás encerrada en el clóseto? ¿Dónde? Y sí, ¿verdad? No hay cerradita. Oye, ¿estás en qué parte de la Unión Americana ahorita? Estoy aquí localizada en Dallas, Texas. En el Metroplex. Ahí radicas desde, pues, desde que naciste, supongo. Sí. Muy bien, mira, es que, Nicole, yo no te puedo ver a ti, pero a ti no te puede ver, pero a mí sí, mira, ahí está la coma chilanga, Nicole. Sí, Nicole. Para que le pongas cara, mira. Acá ando, Nicole. Oye, un gusto saludarte. Me encanta tu blusa. Está muy padre. El color, muy mexicano, ¿eh? Yo creo que debería de dar una vueltecita, compa Ramón. ¡Vuelta! 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 ¡Ey! 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 Ya, ya, suficiente, suficiente. No, sano, ¿sí? Es nomás poquito. Este show es cómico, mágico, musical, acuérdense. Y sexy también. Oye, mi estimada Nicole, bienvenida, Nicole, a la Radio Neta, 107.0 la Z. Tú que me estás viendo, compadre, comadre, les presentamos a Nicole Padilla, un nuevo valor de la música mexicana. Oye, ¿dónde está el acordeón, Nicole? Anda dormido, anda descansando ahí. Dice que ha sido muy tocado, compa Ramón, por eso hay que ponerlo a descansar. Ah, caray, no me digas eso. Es que practica mucho, ¿verdad, Nicole? Es muy comprometida con lo que ama, la música. Platícanos de ti. Ahora sí que como dice la canción, querida Nicole, eres guapísima. Me han platicado muy buenas cosas de ti. ¿Sabes quién? Te voy a decir desde ahorita. Mis amigos de Intocable. Y ahorita los vas a decir por qué. Pero me llegó el chisme por ahí, por algo que hiciste con ellos hace un tiempo. Por allá precisamente en el Metroplex. Pero platícanos, háblanos de ti, como dice la canción. Cuéntanoslo todo. Bueno, sí. Bueno, de hecho, yo empecé esto de la música desde los 10 años. Es algo que me encanta hacer. Estoy muy apasionada. Más que todo viene del sangre de mí. Y bueno, yo era un día casual para mí, ¿verdad? Aquí en mi cuarto, debes de hacer la tarea. Me puse a ver música de videos. Y mi mamá dice, no, puedo empezar la tarea. Y le dije, no, ahorita no, después. Entonces, cuando descubrí en YouTube un video de Selena Quintanilla. Que paz descanse. Una reina que se nos fue muy pronto. Bueno. Y entonces, a ella me cativó mucho. Me inspiró. De hecho, como la manera ella hablaba. Era con el público. O sea, es algo hermoso. Y me inspiró a mí misma a hacer algo, ¿verdad? Algo así. Entonces, lo que yo hice ese día. Me aprendí 10 canciones de ella. 10 canciones. Wow. Y le dije, mi mamá. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? Que, que, a ti no es la primera. Fueron 10. Pero la primera, la que te llegó, la pegó. Hasta los huesos. La de como la flor. A ver. Fíjense para que vean que sí hay talento y bastante. A ver. Ahí va. Dice Nicole. En 3, 2, 1. Un estribillo, Nicole. Venga. 1, 2, 3. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. ¡Bravo, Laura! Ya viste, ella sí canta con Baramón, no yo. ¿Ya viste? Ella sí canta con Baramón. Qué bueno que te diste cuenta, como a Chilanga. Mira qué bueno. Oye, Nicolita. Bueno, Nicole. No le digas. A ver, a ver. No seas gacha. ¿Cómo que, Nicolita? Es que es de cariño. No le faltes al respeto. Es una niña. Bueno, sí, pero por eso digo, es mi pequeñita. Por eso, Nicolita. A ver, dile algo. Bueno, te iba a decir que yo canto feo, Nicol, pero con sentimiento. De verdad. No, claro que no. Ok, a ver, continuamos entonces. Te aprendes estas canciones de Selena y luego, ¿qué pasó, querida Nicol? Bueno, yo le dije a mi mamá, llévame el karaoke, estoy lista. Dice, bueno, dice, tú vas a llevar el fin de semana. Llegó el fin de semana, fuimos al karaoke. O sea, mi mamá estaba súper nerviosa. Ella estaba más nerviosa que yo. Hasta estaba sudando de los pies, de todo. Dice, Nicole, ¿cómo le vas a hacer? Le digo, no, tú no te preocupes. Yo sé, yo practiqué. Llegó ese día, me subí al escenario y olvídate. O sea, era algo bonito. La manera como el público, la gente se conectó conmigo. Y de ese día no paré. Y aquí estamos en el día de hoy. Oye, Nicole, una pregunta. ¿En algún momento has tomado clases de canto? Sí, de hecho, yo tomé varios años clases de canto. Sí. Oye, es que se nota con Paramount. Ya ves que no es nada más la pura, ¿cómo decir? Los efectos que de repente algunos artistas le ponen. Ella sí tiene la voz y está bien estudiada para eso. Sí, y cada mañana hace gorgoritos con agua tibia y sal. Y na, 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 na. Claro. Oye, querida Nicole, hay una canción que se llama Aprendí a ser feliz, que fue ahora sí que tu debut de alguna u otra manera. Cántame un pedacito. Me gusta mucho el título. Yo creo que en esa vida estarás de acuerdo. Estoy hablando bien en serio, Nicole. Hay que disfrutarla. La vida es muy corta. Hay que ser felices y sonreír. Y te voy a decir algo que seguramente ya te dijeron. Tu sonrisa vende corazón. Qué bonita sonrisa tienes. Te lo digo con mucho respeto y honestamente. Porque no todos tenemos bonita sonrisa como Chilangalaneta. Veme la mía. Tengo todos los dientes chuecos. Deja tú los dientes chuecos. De pelo chihuahua. Oye, cántanos un poquito de Aprendí a ser feliz, Nicole. ¿Puedes? Un cachito. Sí, tal vez. Es y sen. Tal vez te cuesta trabajo entender que estoy bien. Ya que no me congozo a mirar toda vez. Vaya que eres ingenio. Me quieres convencer. Ay, un pedacito. Ay, ya me está. Es que me emocionas. O sea, no, ¿sabes qué? Son de las voces únicas, ¿no? De por sí, honestamente, no hay muchas mujeres, ¿no? Y creo que el tono, la voz, este, ¿cómo se puede decir? El brillo que tiene su voz es muy padre. La verdad que muchas felicitaciones. El color de la voz que tienes es muy especial, Nicole. Me parece que hay que dejar, le voy a decir a mi productor, el Chuntillo, que guarde bien estos archivos. Porque creo que estamos ante el nacimiento de la siguiente gran estrella. Y te lo digo con honestidad. Y un día este video que estamos haciendo tú y yo como a Chilanga. Hoy, que es 18 de mayo del 2021, es decir, oye, ¿dónde está el video que grabamos la primera vez que estaba empezando? Sácalo, sácalo, güey. Espero que ahí lo tengas. Ya vas a ver. De mí te acuerdas. De mí te acuerdas. Di algo bonito, Nicole, porque ya me estoy proyectando, con la ayuda de mi padre Dios, que nos dé vida y licencia, unos cuantos añitos. A ver, di algo bonito para la Z, manda saludos y algo, porque luego para agarrarla y decirle, grábanos algo, ven, va a decir. No, hombre, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Pues no me acuerdo. Aunque sea venimos a limpiar, le vamos a decir. Sí, nosotros entrevistamos un día, y te vamos a decir, ¿te acuerdas cuando estaba saliendo lo de la pandemia? Con la blusita roja. Con la blusita roja. No, voy a decir. I don't know you guys. Exacto. Dinos algo bonito, Nicole. A ver, saluda a la gente. Y ahorita te vamos a decir lo que están diciendo en la transmisión que estamos llevando de manera multiplataforma desde la Z aquí en Hostel. No, claro, primeramente quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad y por este tiempo, ¿verdad? Que me está dando. También aclaro, muchas gracias por tenerme hoy en día en su entrevista. Muy, muy, muy agradecida, más que todo bendecida. También quiero mandar saludos a toda mi gente hermosa que nos está escuchando. Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes, de parte de su amiga aquí, Nicole Padilla. Un abrazo y un beso a cada uno de ustedes. Bendiciones y saludos. Besitos. Mira. Ahí ya quedó grabado el saludo. Parecido. Sí nos grabó un día un saludo, ¿verdad? Oye, pero di para todos los de 107.1 la Z. Agrégale. Claro, para todos los de 107.1 la Z. Está bien. Para todos los de 107.1. ¡Woo! ¡Eso! Qué guay, ya quedó ahí. No vaya a ser que un día ya no nos quiera grabar nada, ¿verdad? Ya la comprometimos en vivo. A ver, ¿qué dicen los que están en la transmisión ahorita? Nos dice Nelly Ayala, que ella también es de Tierra Caliente, nos dice, arriba Tierra Caliente y te pone corazoncitos, Nicole. Dice Güero Castillo, dice, saluditos, después de tanto me alegran con su tanta, su canción, me encanta. O sea, bendiciones y fierro para adelante, de parte del viejón de Tamaulipas. De Tamaulipas. Más comentarios a través del Face y de las diferentes plataformas de Neta que están llegando para Nicole. ¿Qué más dicen? Sergio González dice, saludos desde Fresno, California, de Sergio González, el checo. ¡Ah, ya tienes un admirador en Fresno, Nicole! Fíjate. ¡Wow! No se te olvide, Sergio, ¿qué? ¿Se llama? Sergio González, el checo. Se llama Sergio González y es de Fresno, para que lo, si un día te dice, yo fui el admirador de Fresno, cuando ya seas súper famoso y ganando Grammys y todo, no te olvides de Sergio, de Fresno. ¿Quién más? Dice, payasito, chiripa, saludos, un abrazo. Dice, Minnie, dice, saludos, Nicole, mi paisana, le dice Nelly Ayala. Toyo Maldonado dice, saluditos, un abrazo. Güero Castillo dice, saluditos, señorita Nicole. Bendiciones, dice, porque tiene una voz muy bonita y ese es un don que Dios le ha dado. ¿Qué hubo? ¿Quién más? Dice por acá también, Eric del Ángel, que saludos. Saúl Hernández, saludos a esa hermosa. Dice, Arturo Rosales, que un abrazo. Fernando López, saludos desde Tolimán, Querétaro. Mira nomás. Bueno, muy bien. Oye, Nicole, platícanos de la experiencia que hablábamos hace rato, que me llegó, que estuviste con Intocable hace algunos meses, en lo que fue un Drive Concert, si la memoria no me falla. Hablaron muy bonito de ti, Nicole. Platícale a todos, los que nos siguen en la transmisión de las plataformas de la Radio Neta, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? No, bueno, de hecho era algo diferente para mí, en verdad, o sea, me encantó, estuvo muy padre, como lo digo, fue algo hermosísimo, estoy muy agradecida de parte de la compañía y también a Intocable por esta oportunidad que me dieron, o sea, es algo que nunca se me va a olvidar, es algo que con el tiempo aprendo con esas experiencias, y bueno, sí, me encantó. Estoy muy bendecida y muy agradecida con ellos, igualmente fueron muy amables conmigo, obviamente no tuve mucha oportunidad de platicar y todo por lo mismo en la pandemia, uno tiene que estar seguros de ellos mismos y todo, pero o sea, me encantó, me divertí, de verdad, más que todo me divertí, era muy bonito. Ahora, aunque probablemente no hablaste con muchos de ellos, pero mira, siempre hay ojos que te están viendo de lejitos, cómo actúas, cómo cantas, cómo te desenvuelves en el escenario, y han hablado cosas muy positivas, y la otra, como chilanga, que tiene un sencillo que se llama cariñito, fíjate. Ay, ¿a quién se la dedicas? Tendrá algún cariñito, Nicole. Luego, 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 no, esa era una experiencia de una amiga y que luego, luego, fíjate, escucha, 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 escucha la respuesta que les ensayan los artistas cuando les tocas el aparejo o algo. Dale, Nicole, ¿quién es ese cariñito? Bueno, es la acordeón, que no le vayan a decir, no le vayan a decir al público. Cuéntanos de cariñito que es tu nuevo sencillo y que vamos a apoyar con mucho gusto y que ahí va, ahí va, ahí va, cariñito. Bueno, sí, de hecho, es una canción de la antigüedad. Lo que me captivó mucho fue la letra, ¿verdad? O sea, la letra me fascinó. Entonces, cuando le hablé a mi productor y le dije, hey, oye, ¿a qué hacer algo diferente en esta canción, verdad? Quiero mandar un mensaje positivo, más que no, o sea, la vibración, que luego se aprenda la gente a bailar, ¿verdad? Que luego se aprenda con ya poner la canción a esa chispadita. Dijo, sí, vamos. Entonces, estuvimos practicando y es cuando construimos ese proyecto y esa canción. O sea, me encanta. Y lo bonito es que es bien alegre, ¿verdad? Si una persona un día, no sé, está pasando por algo, por un motivo triste, con él quiero que pongan canción y que se alegre su día y que siguen luchando y que no paren, este, que no paren de por vencido, que siguen luchando por sus sueños. Así es. Bueno, quizá Nicole no está siguiendo la retroalimentación de la transmisión en las redes sociales, pero estuvimos viendo imágenes del video de precisamente Cariñito, ahí a la que vieron bailando y echándole acá, uh, uh, las imágenes que estaban viendo es precisamente de este, su nuevo sencillo, la nueva canción, el nuevo trancazo de Nicole Padilla. Grábense ese nombre, Nicole Padilla. Oye, rápidamente, dice Eric Del Angelis, yo escuché en sus inicios a Dana Paola y a Becky G y supe que serían grandes estrellas. Hoy escucho a Nicole Padilla y creo que será una gran artista. Ya necesitamos una reina del regional. Que no se te olvide, Nicole, donde te están bautizando en Austin, Texas, eh, que no se te olvide. Mira, ahorita ya nuestro productor digital volvió a poner imágenes del video, estoy viendo la retroalimentación obviamente al aire. Oye, Nicole, ese adorno que traes en el pelo así con unos como picos, ¿qué era, corazón? ¿Qué es? Bueno, eso se llama un scarf y yo lo hago como mi propio banda, como un headband y todo. Es parte de mi, de mi, bueno, a mí se me ocurren muchas ideas de mi actividad. Sí, es algo de mi estilo. Dije, quiero ser algo diferente. Quiero que se vea muy, muy regional, muy, verdad, diferente. Entonces mi mamá me compró solamente la bufanda, el scarf, y ya me lo hice como yo, un monito ahí. Y entonces cuando construí ese monito para el video musical. Muy bien. Wow, pues una inspiración para muchas mujercitas, ¿no? Así es. Que de repente tienen ese sueño. Así que te deseamos lo mejor, Nicole, que Dios te cuide, te guíe. Y como también nos dice por acá, dice Raúl Pérez, que te manda a saludar desde Merced, California. Otro de California, Raúl, de Merced, California. Merced, California, así es. Ahí la llevas, Nicole, te va a ir muy bien, primeramente, Dios. Oye, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Sí, me pueden encontrar como Nicole Padilla en todas las redes sociales y también en todas las plataformas digitales como Nicole Padilla para toda mi música. Me va a regañar el productor. Dice que no lo estás viendo en la pantalla, sí, cierto. Tiene Nicole Padilla, arroba Nicole Padilla. Perdón, perdón, Chuntillo, que no se enoje. Nicole, ¿algo que le quieras decir? Sí, no, nada más el saludo de Marcos Flores para ella de Lubbock, Texas. Ahora de Lubbock, Texas, Marco Flores. Ahí la llevas, ahí va. Muy bien, Nicole. Sol, Dios bendiga tu vida, tu carrera. No te olvides de tus amigos de 107.1, la Z, la radio de neta en Austin. Te vamos a apoyar, que llegues hasta donde la imaginación te lleve. Que Dios te cuide. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, Nicole. Muy bendecida, muchas gracias. Y que no se te olvide, la coma chilanga y el compa Ramón, ¿eh? La coma, acuérdate, coma de comadre, aunque también come bastante, pero eso es otro. Un abrazo, Nicole Bella. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bendiciones. Igual estar con nosotros. Bendiciones. Nicole Padilla, gracias a ti que seguiste esta transmisión de neta. La coma chilanga, el compa Ramón, acuérdate que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno, así que quédate con nosotros, porque con Dios por delante. Que nada te asuste. Que nada te espante. Y sigue las transmisiones de la multiplataforma de neta de 107.1. La Z, la radio de neta. Y si quieres ganarte el par de invitaciones exclusivas para Maquinaria Norteña, ándale. Que se viene un palomazo. Al radio. Gracias, Chuntillo, en la producción digital. Gracias. Bye, Gon. Bye, Gon.